Yo creo que e-Learnia me ha aportado mucha experiencia, ver qué hacen otras universidades, ver qué hacen otras organizaciones, compartir impresiones, compartir experiencias, siempre es muy enriquecedor. Las expectativas se han cubierto porque al final a este tipo de eventos venimos a ver qué novedades tecnológicas encontramos aplicables a la educación que tenemos en nuestras universidades. Las soluciones que nos han mostrado son muy útiles y seguramente las podremos aplicar en un futuro cercano. Una de las características principales de este tipo de eventos que yo creo que es muy importante es que aunque seamos e-Learning y sea online es que tenemos un espacio físico donde poder trabajar conjuntamente y una de las reflexiones que yo hacía a lo largo del día de hoy es que a veces conseguimos ir denostando esa vieja creencia de que colaborar o de compartir significa que nos van a copiar y sin embargo que con la colaboración se produce un enriquecimiento. Este evento lo resumiría pues con tres hashtags principales que serían, bueno, en primer lugar tecnología que creo que es el principal y luego sería networking y colaboración. Conocer, coincidir y aprender. Emociones y alegría. Las tres palabras que yo creo que definen esta jornada han sido innovación, networking y blended education. El agradecimiento a todo el equipo de Global Campus que creo que se ha esforzado muchísimo en la organización de este evento y la oportunidad que nos ha brindado David Puente y todo su equipo para poder compartir esta experiencia con nosotras. Gracias. 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 Gracias.